Seguimos en Fuera de Orden Crónica de la Degracia Nacional Internacional Plomeria Informativa, gracias por estar en el voluntario. Es evidente que el Hugo de los Reyes Chávez, que falleció el día de ayer, a los noventa y pico de año, no es el mismo Hugo de los Reyes Chávez del año de noventa y ocho, veinticinco años, se dice fácil, pero es un bastante serio. Hugo de los Reyes Chávez es un personaje del cual deberá decirse que posee la... yo diría que en sí mismo nos muestra lo que es el Chávez. Seguimos en principio es un atajo de imbéciles que dejaron y tuvieron todo lo que quisieron tener gracias a los adepos y los copellanos. Y que gracias a los adepos y los copellanos tuvieron cargo, pusieron a sus hijos en las mejores escuelas, porque eran las mejores escuelas públicas. Tenían seguridad social, podían viajar, podían tener su casa propia, podían tener sus tierritas si le daban la gana si estaban en el campo. Todo eso lo tuvieron. ¿Qué tienen hoy? Pues hoy son multimillonarios. Cuando les combinó fueron copellanos, fueron adecuos, cuando les dejaron de convenir, se convirtieron en esa cosa de macha. Hugo de los Reyes Chávez era un dirigente copellano para el momento que su hijo se alza contra la democracia. Tanto era un dirigente copellano que fue inclusive director de educación del estado Varinas en gobierno copellanos. Además de eso, fue miembro de los comandos de campaña de los candidatos copellanos a la presidencia de la república. Como dan fe varios de estos dirigentes y periodistas que cubrieron distintas campañas en distintos momentos. Eso, por supuesto, se esconde dentro de los datos biográficos de Hugo Chávez, quien inclusive llegó a negar, llegó a negar que su biografía se copiaba. ¿Por qué es que se hizo? Una lacra. Así como el de orado que había nieguen a la origen de su familia, de su mamá y de su papá. Pero hay una serie de elementos. En primer lugar, Hugo de los Reyes Chávez lo lanzaron a la gobernación de Varinas, entendiéndose que iba a perder, porque era imposible que quien Varinas perdiera el gobernador adeco de la época, Rafael Rosales Peña. Rafael Rosales Peña era prácticamente, eso que usted vive, Rafael Rosales Peña era prácticamente en aquel momento un imperdible. O sea, era un caudillo absoluto hasta el punto que se hablaba del voto rosalero en Varinas, de que la gente no era deca, sino rosalero. Rosales Peña, quien ganó una elección que le fue impugnada y llevada a la Corte Suprema, que iba con repetir las elecciones, y en esa repetición de elecciones le ganó Gerard Cartay, de Popeye, quien cuando se lanza la reflexión, pierde con Rosales Peña, otra vez. Rosales Peña, que había sobrevivido a cosas como esa, no sobrevivió al Chávez. Ni a las guerras internas adecas. En este programa contó el ex gobernador chavista y ex alcalde adecu, el gato griseño, que en el año 98, él ganó las elecciones en Monagas a El Burro Martínez, que es actualmente candidato presidencial de Acción de Monagas, que él le ganó las elecciones a El Burro Martínez, y que cuando Alfaro Ucero, que todavía tenía poder en ese entonces, vio que en su estado natal Monagas se estaba perdiendo con todos los negocios que eso significaba para él y para su familia, para su entorno. negoció en el Consejo Supremo Electoral, en el Consejo Nacional Electoral, en la época, y negoció con el chavismo, y como el chavismo estaba perdiendo en Varinas, porque Rosales Peña era imbatible, Alfaro Ucero hizo un intercambio con el chavismo. Se quedó como Monagas y les entregó Varinas, y así es como llega Hugo de los Reyes Chávez a Gobernador de Varinas. Eso es lo primero que crees. Eso, por supuesto, en que se convirtió, se convirtió en que Hugo de los Reyes Chávez en realidad no gobernaba, gobernaba a sus hijos, gobernaba el clan Chávez, se apoderaron de ese estado hasta hace poco. La humilde casista que tenía se convirtió en una mansión con unas hectáreas de terreno donde los tipos se convirtieron en terratenientes, donde el viejo maestro se convirtió en el viejo hacendado, y donde lamentablemente lo que terminamos viendo fue una gran barbaridad, en la que lamentablemente siempre sale perdiendo el erario nacional, que se lo llevan ellos para su bolsillo. La Chávez era una casita dentro de una mansión. De Hugo de los Reyes Chávez se decía que había tenido un rol más o menos importante en la vida de sus hijos, pues su mamá, Rosa Inés Chávez, era la que crió a los dos hijos mayores de Hugo de los Reyes Chávez, a Adán Chávez y a Hugo Chávez. Y esto vinculado a unos problemas maritales que habría tenido Hugo de los Reyes Chávez con Elena Frías, para que se separaron y ella, la abuela sepultó llevar a los niños para terminar la crema. Eso es lo que dice en los mentideros de los barineses. Hay también inclusive varias, varias informaciones que nunca, nunca las sabemos en totalidad. Donde se decía que Hugo de los Reyes Chávez no era el papá de Hugo, que el verdadero papá de Hugo Chávez era un hermano de Hugo de los Reyes que conocen como el diablo. El diablo, además de eso, se dejaba ver con Hugo Chávez con Hugo Rafael, quien lo acompañaba, lo llevaba para la academia militante, esa cosa que hizo esa labor. Y allí se acusaba mucho Elena Frías, a la mamá de Chávez, de haber sido una señora con ciertos problemas de conducta. Y eso era una de las cosas que adornaban la cabeza y la imagen de Hugo de los Reyes Chávez. La mujer adúltera, el doctor Danilo de Inglés. Pero en todo caso, habría que decirlo así. ¿Qué queda de Hugo de los Reyes Chávez? Hugo de los Reyes Chávez llegó al poder como un zarrapastroso y muere como un potentado. Eso es el chavismo. Se puede hablar de Hugo de los Reyes Chávez como representación del chavismo originario, del chavismo real. ¿Qué querían los tipos? Ellos no les molestaban los vadecos y los copeyanos. Ellos se sirvieron los vadecos y los copeyanos. Ellos no les molestaba la corrupción. Ellos les molestaban que los corruptos no eran ellos. Ellos no se molestaban por lo que el Estado era capaz de dar, sino que se molestaban porque el Estado daba y no eran ellos lo que eran ustedes. En tal sentido, si analizamos muy bien las cosas, nos podemos terminar dando cuenta de que lamentablemente el chavismo no es otra cosa que un atajo de receptivos, de corruptos, de imbéciles y de personajes tristes que además de eso creen que son eternos. Sería bueno que se vieran en el espejo de Hugo de los Reyes Chávez toda esa cátedra de personajes del chavismo originario, post originario o como coño quieran llamarlo, acostumbrados a las lisonjas del poder, acostumbrados a las bondades que les dan poder, que les permite robar y que les permite hacer lo que les da la gana. Todos van para allá. Todos van a tener el mismo final. La finca no será el apoyo. Y pasa otra cosa importante. Recuérdense que Hugo de los Reyes Chávez tuvo una vida en la que pasaron alguna cosa que les comento. Si usted es, escuche bien lo que le voy a decir. Usted tiene que ser previsivo. Uno nunca sabe cuándo va a llegar el momento en el que alguno de nuestros familiares ya no va a estar con nosotros. Imagínese usted ser una persona de apellido El Aizami y vivir en Siria. Y usted tiene familiares en Venezuela y usted dice, oye, como decía Daniel Santos, solo me parte el alma y me conmueve que dejo tan solita a mi mamá. Mi pobre madrecita que es tan vieja. ¿Quién en mi ausencia la acompañará? ¿Quién la consolerá si ella se enferma? ¿Quién se condonerá de mi amargura? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura si yo vuelvo y no encuentro mi mamá? Imagínese usted ser un El Aizami y tener esa angustia. Si usted es un El Aizami y vive fuera de Venezuela y usted tiene una preocupación porque podría ocurrir lo que puede ocurrir. La previsión funeraria es importante. La gente de Eternity nos permite a los venezolanos en el exterior pagar desde ya todo lo relacionado a la previsión funeraria para que en el momento en que ocurra lo que tenga que ocurrir con nuestros familiares, porque todos nos vamos a morir. No estemos corriendo, no estemos pegando carrera entre el llanto, entre el estrés, entre la preocupación, entre el dolor por la pérdida de un familiar. Oye, también preocuparte por buscar dinero donde no tienes para resolver la situación en Venezuela. La gente de Eternity a cortas distancias en los momentos difíciles. Comunícate con la gente de Eternity. Tienen unos maravillosos planes con pagos mensuales que a unos a unos costos. Bueno, más barato que Netflix. Con eso te lo digo todo. Con eso te lo digo todo. Es momento de ser previsivo y la gente de Eternity están allí para ayudarte con esa previsión para el momento en que sea necesario un servicio funerario por la pérdida de un familiar en Venezuela. No andes corriendo a última hora. Vamos a ser previsivos y la gente de Eternity está allí para acortar las distancias en esos momentos difíciles. La gente de Somavilla no te está buscando en momentos difíciles. La gente de Somavilla te ayuda a conocer antes que llegue la parca. Porque mire, si uno está vivo, uno tiene que vivir. Así que si estamos vivos, vamos a viajar, vamos a viajar, vamos a leer, vamos a beber, vamos a comer, vamos a disfrutar de la vida. Vamos a hacer las cosas que Clíber Alcalá Cordones no puede hacer. Ni Clíber Alcalá Cordones ni Chávez pueden ir para Somavilla. ¿Por qué? Porque es imposible para ellos. Pero usted sí puede ir a conocer de Cantabria a Somavilla con la gente de la posada Somavilla, la maravillosa gastronomía, las bellas playas del mar Cantábrico, la otra España, la España del norte, con otro clima, con otra gente, con otro cantar, con la cultura, con las novedades, con la historia, con esa zona de la Castilla Vieja que tantas maravillas nos ofrece. Cantabria es su maravilla con la posada Somavilla. Maravillosa oferta, maravilloso momento. Llegó la primavera. Cantabria está a la vuelta de la esquina. Deja de preocuparte. Búscate otros destinos. Vamos a Somavilla. Vamos a Cantabria a conocer sus maravillas con la gente de la posada Somavilla. Y nuestra querida Zayda Belén Martínez tiene allí, por supuesto, todas las cosas vinculadas. ¿Ustedes saben algo que siempre deja anécdotas? Los viajes familiares. Oye, vale. ¿Cuántas anécdotas en los viajes familiares? Yo me acuerdo que yo tenía mi abuela, mi abuela materna, cuando viajábamos por tierra. Fíjate, estas son las anécdotas de la venezolanidad. Usted no tiene una tía, una abuela o un tío que cuando se va de viaje se lleva el Budare y la manga con la café. Mi abuela, mi abuela era así. Mi abuela se llevaba, escúchame bien esto que te voy a contar. Mi abuela nos íbamos de viaje y entonces yo me voy de viaje con mi abuela porque íbamos a conocer Barcelona. Yo no conocía Barcelona a Anzuategui, ¿no? Y mi abuela materna era oriental, había nacido en Río Caribe. Entonces nos vamos con mi abuela y unas tías abuelas y tal, unos primos y tal. Y nos vamos, entonces por tierra, iba manejando mi tío y tal. Y nos vamos para Barcelona, Puerto La Cruz, Lechería. Yo conocí todo eso. Yo conocí buena parte del oriente venezolano. Y, oye, cuando llegamos a la casa donde íbamos a quedar, mi abuela con ese poco de maletas. Y yo dije, pero abuela, ¿cuántas maletas? Y mi abuela en una maleta llevaba el budare, la mangue con la café, la greca, la cosa esa para hacer café, amigo. Llevaba el rayo para rayar el queso. Y no contenta con eso, con todo el perolero que se llevaba. No, vamos para el mercado, vamos a hacer mercado, a comprar queso, a comprar una cosa, porque ella no iba a estar comprando comida en la calle. A la mañana su arepa y su cosa. Esas son las cosas que forman parte de nuestra nacionalidad. Los viajes en familia. Ay, que se te pichó el caucho y los cuentos de los viajes y todo ese poco. Ay, Dios mío, dígame eso. No, tantas cosas que hay que contar. Y lo hace Saida Belén Martínez en su libro maravilloso, Lo que me dio la luna. Para ajustar tus sentimientos y sintonizar tu corazón con los recuerdos de la bella Venezuela que llevamos siempre por dentro. Lo que me dio la luna a la venta a nivel mundial en Amazon. ¿Tú quieres estar aquí? ¿Tú quieres que tu empresa, tu producto, tu servicio, tu emprendimiento, tu imagen, tu libro se encuentre a la disposición de toda esa gente que está allí del otro lado de la pantalla? Escríbenos al correo que ves en pantalla y conviértete en uno más dentro de los aliados comerciales. Por supuesto que es posible. Anúnciate con nosotros. Ay, muchacho. Me decía antes del corte que bueno, Reyes Chávez tenía, tiene unos elementos particulares en medio de tu historia. Vio morir a uno de sus hijos. Vio morir a Hugo, Rafael, su segundo hijo. Y vio morir a otro de los hijos que se enfermó y no hubo suficiente atención médica para él. Y luego se murió. Los otros no han servido para nada que no se robaran. Que no se arroja. Pero no se hace una serie de preguntas. Este tipo era copiar, pero los hijos se arrojan todo comunitas, ladrones, chimbísimos. Y el poder que tenían los Chávez ya no es el poder que tienen hoy. No hay ningún Chávez en el gabinete. La que tiene más poder a nivel nacional es la hija de Chávez, Rosineza, la cual acaban de nombrar en directora nacional de IMPAR, en Instituto Nacional de Parque. Ahí están los parques prendidos en candelas y la niña me imagino yo que estará con un herón tocando el arpa viendo cómo se encendía la vida. Pero el poder orgánico de los Chávez dónde está, desaparecido. Se muere con el horario de Chávez, queda viva la vieja sinvergüenza esa que también era una gente muy humilde. Y ahorita, bueno, la vieja está más estirada que no, sin ninguna cosa impresionante, Roselena Chávez o Elena Frías de Chávez. Es increíble cómo esta gente, por supuesto, está usando ahorita los recursos públicos y los medios públicos hay para llorar la muerte del maestro. Hugo Rafael, por supuesto, que yo recuerdo que había un chiste muy famoso que se decía que cuando decían el maestro Chávez, el maestro Chávez, el maestro Chávez. Y ese señor cuando hablaba, uno decía, el amigo, este es un maestro, tenía serias deficiencias. Yo recuerdo que Wilmer Ramírez tenía un chiste que decía, no, este, Hugo López Chávez tiene cara de maestro, de maestro de obra. Yo creo que podría decir eso, tranquilo. Sin embargo, amigos, yo le tengo que decir algo. Yo pienso sinceramente que estamos viviendo un momento difícil. En este momento en el que estamos hablando, Gustavo Petro, en el que estamos grabando este programa, Gustavo Petro se encuentra en Venezuela y supuestamente quisiera reunir con Maduro y con la oposición. ¿Con qué oposición? No sabemos. Para hablar de qué tampoco. Sin embargo, no puede pasar bajo la mesa que Gustavo Petro se le recibe en Venezuela después de haber hecho unas acusaciones en contra del régimen de Maduro. ¿Está viviendo el régimen de Maduro horas bajas? ¿O está el régimen de Maduro haciéndose el de la Guardia Baja? ¿Qué está pasando en el interno de Miraflores? ¿Qué está pasando en el interno del chavismo? ¿Es posible confiar en el chavismo como una organización en la cual hay un liderazgo capaz de pactar y de llegar a acuerdos? ¿O estamos hablando de que dentro del chavismo la golpiza que hay es peor de la que hay en la oposición falsaria? ¿Dónde está el liderazgo? ¿Dónde está el chavismo originario? ¿Dónde está el liderazgo del chavismo militar? ¿Dónde están los reales de Tarek El Aysami? ¿Dónde está ese dinero que dijeron que se había robado? Apareció Tarek El Aysami luego de tenerlo en un escondrijo durante año y medio. Eso es mentira que él estaba en su casa. Él estaba bajo custodia de hace año y medio. Y los demás. Y los cómplices. Y los reales. Y todo eso que andaban diciendo y que sacaba un video que aquí ese día comentaba las vistas y tal, de que Tarek El Aysami se había muerto, que Tarek El Aysami estaba en silla, de que Tarek El Aysami se fue para Turquía, de que lo vino a buscar no sé quién, de que lo vino a buscar no sé quiéncito, de que si la familia, de que se murió, de que lo enterraron y tal. Ahorita están diciendo que no, que ese no está regresando, que es mentira. Porque ellos tienen una fuente de requisito. Todo el mundo repitiendo estupidez, negándolo. Pero lo que más evidente está es que algo se está tramando esta gente, esto no es de gratis. Se ha puesto una fecha que están siguiendo a rara la tabla la gran mayoría de los personajes de la procesión falsa y protibular, que es el 18 de abril. El 18 de abril es un día muy importante, porque el 18 de abril es el último día para la impugnación de candidatos. Uno. Y dos, el 18 de abril es el plazo puesto por los Estados Unidos para la vigencia del alivio de las sanciones contra el régimen para la venta de petróleo. Si el 18 de abril no ocurre algo que debe estarse negociando en este momento, que a los Estados Unidos les parezca satisfactorio, amigo mío, vamos a ver alguna situación a partir del 18 de abril, que muy probablemente lo que va a hacer el Chavismo es matar a los reyes. ¿Cómo? No sabemos. Pero esta gente es mala. Esta gente hace el daño. Esta gente hace el mal. Esta gente está dispuesta a ir a más. Incluido el asesinato selectivo. Sin pudor. Porque todos los regímenes de este tipo van para allá y llegan a eso. Tarde o temprano, quieran o no. Ahora sí les digo una cosa. Volverá el Resorte, volverá Tintán. Volverá la Fruna. Volverá la Bombonboma. Volverán los tabaquitos de chocolate, volverá las muñejas de chocolate. Volverá el Super Popi. Volverá la Frescachicha. Volverá la Frescabena. Volverá el Chichero. A la esquina y a la calle. Volverá el Dulcero. Volverá el Bananero. Volverá el Carbonero. Volverá el Farolero. Pero Chávez, ni el padre ni el hijo volverán. Nosotros volvemos mañana con más Fuera de Orden. Hasta entonces. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad. Abogados y Asesores. En España, el bufete número uno en extranjería. Obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo. En Estados Unidos, la mejor póliza. La que compran de ayer. La segunda mejor. La que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Careles Bustos y su novela, La vida es el mismo infierno. La cruel cotidianidad. Zayda Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro, Lo que me dio la luna. AMBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Se lo repite, Lara Faría. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite, Lara Faría. Chávez está en el infierno. Chávez. Gracias por ver el video.